Noche esparanda soñaba, bailando cantaba, bailando afinaba Yo la guitarra, tú el timbre, va a comenzar la barranda Viva la fiesta canaria, noche de taipas Muy buenas noches, amigas, amigos, ¿cómo están? Espero que estén hoy mejor que yo, estoy malo como un perro, tengo la gripe metida encima Tengo 38 y pico de fiebre ahora mismo, pero vamos, con el calorcito que me está dando esta gente Y antes de empezar el programa, seguro que la noche se me va a hacer, pero vamos, de lo mejor Pues claro, me vine al sur de Tenerife, donde hay mucho calorcito Al municipio de Guía de Izora, pero en la zona costera, en zona de pescadores, en zona de marineros Esta noche les saludo desde Playa San Juan Madre mía de mi vida, está esta plaza a reventar de gente Una plaza que por cierto, estamos inaugurando, estamos estrenando nosotros esta noche aquí en Playa San Juan Y claro, queríamos que actuaran ellos de anfitriones Es el grupo municipal Sámara, que como estamos en zona de pescadores, en tierra de marineros Comienzan con la isa del marineros Chicos, buenas noches, cuando quieran ¡Gracias! 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 Asegura bien tu vida Mira que vas a navegar en cuatro tablas En cuatro tablas unidas En cuatro tablas hay unidas Asegura bien tu vida ¿Cómo vives en frente de la marina? Todos los marineros de la sardina De la sardina, niña, de la sardina ¿Cómo vives en frente de la marina? Se enloquece el paraíso Alcalá rompe el día Se enloquece el paraíso Alcalá rompe el día Cantando esa marinera Sentadita en su bahía Sentadita en su bahía Alcalá rompe el día Es para la risa marina Que cantan los marineros Cuando van por el jamar Pidiendo credencia al cielo Esta es la risa marina Que cantan los marineros Estos muchachos que les voy a presentar ahora Me recuerdan mucho a las orquestas de antes A esas orquestas que hacían bailes en los casinos de los pueblos En los salones recreativos En los clubes sociales Es que no es una orquesta Pero tampoco es una parranda Es un grupo musical Que tienen un sello muy particular Y muy propio Que me gustaría que conocieran Porque nos van a acompañar En esta noche de Taifas Desde Playa de San Juan Disfruten con el grupo Aparrandados Buenas noches chicos Cuando quieran Para todas las chaparritas Muy linda y muy groseadita Estaba mi linda novia A la orillita del mar Cuando contenta decía Al tiempo que me besaba Siempre yo te voy a amar Tú haces que yo me sienta Como galán de novela Cuando me empiezas a hablar Me dices cosas bonitas Con tu preciosa boquita Y no me puedo aguantar Chaparrita como te quiero Chaparrita sin ti me muero Chiquitita eres mi amor Chiquitita de mi corazón Chaparrita como te quiero Chaparrita sin ti me muero Chiquitita eres mi amor Chiquitita de mi corazón Si nosotros nos hubiéramos casado Hace tiempo cuando yo te lo propuse No estarías hoy sufriendo No estarías hoy sufriendo Ni llorando Por aquel humilde amor Por aquel humilde amor Que yo te tuve Caray cuando te tuve Caray cuando te tuve Si nosotros nos hubiéramos casado Hace tiempo cuando yo te lo propuse No estarías hoy sufriendo No estarías hoy sufriendo Ni llorando Por aquel humilde amor Que yo te tuve Caray cuando te tuve Caray cuando te tuve Pero tú me abandonaste por ser pobre Te casaste con un viejo que es muy rico Y lloré, lloré, lloré Noche tras noche Caray Noche tras noche Caray Noche tras noche Ahora soy yo Quien vive feliz Formé un hogar Cuando te perdí Después, después yo te olvidé Y te perdoné Y no me lo haces Ya nada por ti Ya nada por ti Ya nada por ti Con el tiempo A ti también te abandonaron Y hoy vives Infeliz y desgraciada Sin dinero Sin él Ay te dejaron Ay sin dinero Sin él Sin mí Sin ti Sin nada Caray Sin dinero Caray Sin mí Sin nada Con el tiempo Con el tiempo A ti también Te abandonaron Y hoy vives Infeliz y desgraciada Sin dinero Sin él Ay te dejaron Ay sin dinero Sin él Sin mí Sin ti Sin nada Caray Sin dinero Caray Sin mí Sin nada Pero todo Por casarte Con un rico Hoy sabes Que el dinero No es la vida Ni la felicidad Pero muy tarde Caray Lo has comprendido Caray Lo has comprendido Y ahora soy yo Quien vive feliz Formé un hogar Cuando te perdí Después, después Yo te olvidé Y te perdoné Que no puedo hacer Ya nada por ti Ahora soy yo Quien vive feliz Volver un hogar Cuando te perdí Después, después Yo te olvidé Y te perdoné Que no puedo hacer Ya nada por ti Ya nada por ti Ya nada por ti Gracias Aquí estoy también Con mi amigo Romen De el grupo Municipal Samara ¿Cómo estás? Bien, bien ¿Te lo estás pasando bien? Bueno, cómo no Aguantando las ganas de volar ¿Tú te crees que uno Puede volar con esto? ¿Tú te crees que esto es cómodo? Bueno, pero eso Pues imagínate Antes para caminar Ladera No, y tú dices antes Para caminar laderas Y montañas Y ricos y todo Con esas chalanas puestas Estoy sufriendo yo Con este grupo Que no me puedo mover Oye, y aquí en Yedizora Tú te has metido En el cuerpo De bomberos voluntarios Yedizora, ¿no? O ya no Sí, sí, sí Seguimos, seguimos ¿Y que has usado mucho La manguera? Hombre Eso es confidencial Muchachos, la manguera De bomberos Ah, de bomberos Es así, es así Ponte a tocar ahí Conde de cabra con sámara No se te puede decir nada Mi madre, esta gente es el diablo Ponte a tocar ahí Dame el favor Duque de cabra Con el grupo municipal sámara Dice el duque de cabra Que quiere a la viuda Y si el duque la quiere A mí que se me da Ay, triste de mí Yo no quiero a la viuda Que te quiero a ti Él quiere a la viuda Y si el duque la quiere A mí que se me da Reales y tostones Me ofrecen a montones Y aún reina de España Más te quisiera a ti Ay, triste de mí Yo no quiero a la viuda Que te quiero a ti Él quiere a la viuda Él quiere a la viuda Corría atrás de ti Ay, triste de mí Yo no quiero a la viuda Que te quiero a ti Él quiere a la viuda Y si el duque la quiere A mí que se me da Me coge en el barranco Me coge en el barranco Donde la piedra labra Me dice el duque cabra La viuda es para mí Ay, triste de mí Yo no quiero a la viuda Yo no quiero a la viuda Que te quiero a ti Él quiere a la viuda Y si el duque la quiere A mí que se me da Repican las campanas Porque el duque lo manda Y es la viuda que canta Alegre para él Ay, libre de mí Ya se cansó la viuda Y te quiero a ti Él quiere a la viuda Y si el duque la quiere A mí que se me da La viuda con el duque Hacen buena pareja Y alhajas que nos treta Para poder vivir Ay, libre de mí Ya se cansó la viuda Y te quiero a ti Él quiere a la viuda Y si el duque la cielo Que la mía que se me da Él quiere a la viuda Y si el duque la cielo Que la mía que se me da La mía que se me da Una de las canciones De la música popular Latinoamericana Más parranderizadas Es este vals criollo Del argentino Ángel Cabral Con letra de Enrique Diceo Compuesto en el año 1936 Una canción Que fíjense ustedes Que en el año 1981 Julio Iglesias Incluyó en su disco De niña a mujer Ese disco fue El más vendido Ese año En el mundo entero De hecho Julio Iglesias Es el artista extranjero Que más discos Ha vendido En Brasil A parrandados Nos va a hacer ahora Su versión particular De este tema Que seguro que los que están aquí Se la saben Por ahí también Los que están en el fondo también En casa también Yo hoy no la puedo cantar Como ustedes comprenderán Pero ustedes en casa sí Vamos a disfrutar con ellos Y con este Que nadie sepa Mi sufrir Y con aparrandados Esta rica cumbia Que dice así Ay vida mía Güey No te asombre Si te digo Lo que fuiste Una ingranda Con mi pobre corazón Porque el fuego De tus lindos Los ojos negros Alumbraron el camino De otro amor Y pensar que te adoraba Llenamente Y que a tu lado Como nunca me sentí Y por esas cosas Raras de la vida En el beso de tu boca Yo me vi Amor de mis amores Amor mío Que me hiciste Que no puedo conformarme Sin poderte contemplar Y ya que pagaste mal A mi cariño Tan sincero Lo que conseguirás Que no te nombre Nunca más Amor de mis amores Y dejaste de quererme No hay cuidado Que la gente De eso no se enterará Y que ganó Y que ganó Con decir Que una mujer Cambió mi suerte Se culparán de mí Que nadie Sepa a mí Sufrir Ay vida mía Así se baila Rico No te asombres Si te digo Lo que fuiste Una ingrata Con mi pobre corazón Porque el fuego De tus lindos ojos negros Alumbraron el camino De otro amor Y pensar que te adoraba Tiernamente Ay que a tu lado Como nunca me sentí Y por esas cosas Raras de la vida Sin el beso De tu boca Yo me vi Amor de mis amores Amor mío Que me hiciste Que no puedo conformarme Sin poderte contemplar Y ya que pagaste mal A mi cariño Tan sincero Lo que conseguirás Que no te nombre Nunca más Amor de mis amores Si dejaste de quererme No hay cuidado Que la gente De eso no se enterará Y he quedado con decir Que una mujer cambió Mi suerte Seguirán de mí Que nadie sepa Ni sufrir Ay vida mía Yo la conozco hace un montón de años Hace mucho tiempo En casa Creo que muchos también La conocerán O le sonará el hocico de algo O la habrán visto cantar alguna vez Yo se las quiero presentar Quiero que la conozcan Un poquito más a fondo Es Carmen Torres Una amiga de Guía de Isora Que es Canelita en ramas Una joyita Carmen buenas noches Muy buenas noches ¿Cómo estás? Hoy mejor que yo Eso está más claro que el agua Bueno sí De momento estoy Buenas noches a todos Los que están aquí Que es mucha gente ¿Has visto cuánta gente Vino a Playa de San Juan? Y por detrás Y por todo sitio Carmen hay una pregunta Que te tengo que hacer Porque las veces Que has venido al programa O lo que la gente te conoce Dice bueno Pregúntale eso a Carmen Carmen la gente quiere saber ¿Por qué cuando cantas Mueves tanto las manos? Pues esta noche lo van a saber Es que yo no sé cantar Sin mis manos ¿Pero qué quieres decir tú? Pues claro A ver La gente que canta O los que cantamos Tenemos nuestra Nuestra manera De buscar fuerza O interpretar Yo creo Que es la manera Que tú tienes de expresar Sí, sí, sí Es que no sé cantar Sin las manos Y no me sale voz Sin las manos Eres polifacética Carmen No solo cantas Que cantas muy bien Sí, sí Haces otras tantas cosas Sí, sí Por ejemplo Pintar Sí ¿Te gusta pintar? Pero ¿y a ti? ¿Quién te ha dicho todo eso? Bueno, yo lo sé Si yo te conozco Hace un montón de tiempo Sí, yo lo sé ¿Qué te gusta pintar? Me gusta El retrato Me encanta Pero paisajes Las sombras De la pintura ¿Te gustan? Me encantan Me encantan Yo descubrí la pintura A través de las sombras Yo Primero vi aquello tan Pero cuando yo descubrí Las sombras Fue un Me enganchó Y la poesía Porque también sé Que tienes esa Venita poeta Dentro de ti Por ejemplo Para las coplas populares Las coplas del folclore Sí Sé que tú te haces las tuyas Sí, esta noche Voy a cantar una mía Que le tuvimos que quitar Una frase ¿Cómo que le tuviste Una frase? Sí, sí Porque sí Ay Dios ¿Pero por qué? ¿Era muy picona o qué? No, no Yo traté a la muerte De lo último Que se le puede tratar A un bicho malo Porque la muerte No la quiere nadie No, claro, claro Y yo la traía Pero era muy fuerte La palabra Oye, una pregunta Bueno, ahora escucharemos La copla Una pregunta ¿Qué es eso Desde el jardín De la macaronesia? Es un programa Que mucha gente Que está aquí Seguramente lo habrá oído En Radio Isora En Radio Isora Pues claro Aquí está la otra faceta De mi amiga Carmen Que es presentadora De un programa De Radio Isora La radio municipal La radio local Del municipio Es presentadora Del programa ¿Y qué haces en el programa, Carmen? Bueno, es una emisora A nivel local No es una gran emisora Yo hago pues Un programa De folclore Ajá Y hablo de las cositas De mi vida De cuando era chiquita A la gente le encanta Carmen De las canciones Del repertorio tradicional ¿Con cuál te quedarías? ¿Cuál es lo que más Te gusta cantar? Las malagueñas Es lo más bonito Del folclore De Canarias Para mí Las malagueñas Pero la folía Amigo Es que no sé No sé quitar una de la otra Pues yo pienso igual que tú Pero claro Ahora que me nombraste Las malagueñas Y nombraste a la gente Las malagueñas Yo creo que procede Que con tus compañeros De Samara Te eches unas malagueñas ¿Te parece? Gracias a Dios Mi director dice Tú cantas las malagueñas Carmen Porque él sabe Que eso es Para mí es un regalo Increíble Eres una mujer Por descubrir Sabes que en Noche de Taifas Tienes tu casa Y cuando te animes A querer presentar Un programa conmigo Vente que yo te dejo Presente uno conmigo Y nos echamos una fiesta por ahí Muchísimas gracias ¿Te parece? Te quiero mucho Gracias Quiero muchas noches de Taifas Malagueña Con el Grupo Municipal Samara Vamos a escucharlo Malagueña Gracias Música Hermano por Dios te pido Que no olvidemos a Madre Ya que no tenemos Padre No la tenemos en olvido Hermano por Dios te pido Música Me la quitas Si te olvido Cadena Perfecto atento Me la quitas Si te olvido Oh Rey dile Al carcelero Que apriete bien Esos brillos Porque olvidarme No puedo 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 Muerte para que viniste Muerte para que viniste Si a ti no te quiere nadie Te llevaste a mi padre Y por mi madre Volviste Mayor ladrón No, no existe No, no existe ¡Gracias! 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 La miré sonriendo y sin saber por qué Se iluminó su cara y sonrió también Siéntate a mi lado si quieres aprender Y no te dé vergüenza que yo te enseñaré Enséñame a cantar, enséñame a cantar Que tengo triste el corazón y necesito amar Enséñame a cantar, enséñame a cantar Que tengo triste el corazón y necesito amar Enseñame a cantar, enséñame a cantar Que tengo triste el corazón y necesito amar Enseñame a cantar, enséñame a cantar Que tengo triste el corazón y necesito amar La 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 la... Oh-oh-oh-oh-oh. La 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 la... La 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 la... Oh-oh-oh-oh. Madre mía. ¡Ny qué poco bueno los bailarines y los bailadores que tenemos esta noche en el programa aquí en Playa de San Juan fíjense que le voy a presentar a dos chicos muy jóvenes ella es cubana vino hace tiempo para Tenerife y aquí se quedó y es una virtuosa del timple y él es canario y es un máquina con la guitarra no se lo pierdan porque ver tanto talento joven en estos dos chicos vale mucho la pena les presento a Liana Yauher y Alberto Delgado disfrútenlo Liana Yauher Liana Yauher Liana Yauher Liana Yauher Liana Yauher Liana Yauher Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué misterio sabrá? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasará? ¿Qué? 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 Gracias a Eulogia González, Time Ayuntamiento, Guía de Isora, enero de 2019. Seguro que Eulogia, donde quiera que esté, estará contenta de la noche de Teifa que nos estamos marcando en la plaza que desde hoy lleva su nombre. Señor Alcalde, muchísimas gracias por dejarnos ser testigos de este momento. Muchísimas gracias. Con este momento tan bonito, vamos a escuchar al Grupo Municipal Samara, que nos van a hacer folías al estilo de Lanzarote, folías conejeras. Vamos a escucharla. Lanzarote Tengo recuerdos muy gratos de mi tierra colorada, De mi tierra colorada, Lanzarote no te olvido, aunque no viva en tu casa. Lanzarote no te olvido, aunque no viva en tu casa. Tengo recuerdos muy gratos de mi tierra colorada, Tengo tierra roja, mi bebida oreja, que de allí me esplena hasta que yo vuelva. Día y noche, día y noche, sol y luna, sube y baja. Sube y baja la manera, un amor viene y se va, otro amor viene y se queda. Día y noche, sol y luna, sube y baja la manera. La해야. Música Montañas de Lanzarote, montañitas conejeras, Montañitas Montañitas conejeras Grandes como mi esperanza Negritas como mis penas Grandes como mi esperanza Negritas como mis penas Montañas de Lanzarote Montañitas conejeras No yo y las tengo Solo yo tesoro Pero Lanzarote En la que yo añoro Que bonito, se fijaron antes, hace unos minutos, se fijaron en Liana Yauher y Alberto Delgado. ¿Se acuerdan que les dije que Liana era cubana? Hola Liana, buenas noches. Hola. ¿Cómo estás? Hola Elvis, ¿qué tal? Bien, muy bien. ¿Todo bien? Bien. Oh, qué guapa estás, ¿eh? Muchas gracias, tú también. Bueno, yo hoy no estoy para mucho para Fernalia. Mira Liana, naciste en Cuba, ¿en qué sitio? Bueno, yo nací en Cuba, en un pequeño pueblo llamado Cabayguan, está situado en el centro de la isla. Y bueno, hay mucho asentamiento canario. Y viniste a Canarias hace cuánto tiempo? En el 2015 vine. En el año 2015. Sí. Y vi que te trajo por Canarias, ¿por qué querías venir a la tierra esta? Bueno Elvis, yo tengo una historia. Resulta que, bueno, ya yo tenía relación con las cuerdas, con los instrumentos de cuerdas, porque estudio en la Escuela de Música y después también en el Conservatorio de La Habana. Y bueno, en el año 2014, Benito Cabrera va a Cuba a dar unas clases magistrales en la Asociación Canaria de La Habana. Y bueno, yo me apunto en las clases y ahí, pues, me enamoro del timbre. Claro, ahí es donde ya sentiste, te picó el gusanillo del timbre. Sí, sí. Lo haces muy bien. Muchas gracias. Lo haces muy, muy, muy bien. Muchas gracias. Oye, y nos vas a hacer ahora una canción que se llama La Comparsa. Sí. De Ernesto Lecuona. Sí. O sea, que Ernesto, su padre era canario. Sí, era un periodista, un extraordinario periodista canario, no solamente aquí en Tenerife, sino en Cuba también. El periodista canario emigró, allí conoció a su familia, a la que fue su familia, Ernesto nació en Cuba, y en una de las visitas a Tenerife para conocer la tierra de su padre en el año 1963, murió en el Hotel Menzey. ¿Sabía esa historia? Sí, sí, sí. Y sabes que casualmente murió igual que lo hizo su padre en otra visita a Tenerife. Sí. Oye, ¿y sientes tú mucha admiración por la obra de Ernesto Lecuona? Sí, sí, es un gran pianista y compositor que tiene unas obras, vamos, extraordinarias. Y este dúo con Alberto, ¿cómo está funcionando? Bueno. ¿Se porta bien Alberto? Tengo que decir que sí. Son una pareja súper fresquita, lo hacen súper bien. Y además, estoy encantado, no solo por tenernos en el programa, sino porque una mujer cubana, cubano-canaria, tan guapa, sea una virtuosa del timple tan buena como la estuca. El timple nuestro le hace falta unas manos como las tuyas. Gracias. Con Liana Yauher y Alberto Delgado vamos a escuchar ese tema de Ernesto Lecuona, vamos a escuchar La Comparsa. Gracias. 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 Que bien nos estamos pasando esta noche en Pláida de San Juan. Mira, aquí tengo a mi amiga Silvia, que es alcalanera. Silvia, ¿te lo estás pasando bien? Bien. ¿Pero bien a secas o bastante bien? Bastante bien. ¿Pero tienes alguna dificultad, alguna cosa por la que quieras irte ahora al programa? Sí. ¿Qué es lo que te pasa? Nada, nada. ¿Seguro, Silvia? ¿O tienes algo por lo que te quieras ir? ¿Que no? ¿Seguro, Silvia? ¿Tú no me dijiste ahora como el que no era cosa? ¿Que querías ir al baño un momento? ¿Qué malo es? ¿Tú quieres ir, Silvia? ¿Quieres ir? Sí. Es allí el baño, vea que te acompaño un momento. Enseguida volvemos. Venga, vamos, chicos. Dios mío de mi vida, pero ni que enfermo, ni que enfermo me libre yo de esta mujer. Vamos a darnos un fuerte aplauso a mi gran amiga, mi amiga del alma, Magdalena La Pimienta. Buenas noches. A las piedras que yo tengo, por favor. Buenas noches, a todos y a todas. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, Vigielo? Pues no ves cómo estoy. Bueno, eso con un trancazo de caña, verás tú, y te acuerdas a dormir. Mira, ¿qué? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás en estas primeras semanas del 2019? Con una crisis pelvis total. Mira, parte calamidad, mini. Parte calamidad. ¿Te está afectando la cuesta de enero, Magdalena? Esto no es una cuesta. Esto es más jodido que subir el teide sin un goto de agua. Con decirte que casi no vengo para aquí porque no tengo ni para gaso y para la pollota. Pero, Magdalena, tan jodida está la cosa, tan fea está la cosa, tan mal está la cosa. ¡Horroroso, horroroso, 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 Pervis! Mira, en mi casa no nos habíamos visto de esta manera desde hace mucho tiempo. Que no estamos ni a mitad de mes y que no haiga ni un duro. Pero, pero, Magdalena, ¿y tú por qué llegaste a esta situación, Magdalena? ¿Por qué dejaste que esto llegara? Sí, tú nunca has tenido estos problemas, Magdalena. Las navidades, las navidades, mi niño. Y eso que le dije a mi madre, madre, déjese de estar haciendo invitaciones, madre, que son muchas bocas, madre, y son muchos días de fiesta. Ah, porque hicieron las fiestas en tu casa. Sí, señor, y venga a comprar comida, y venga a comprar comida, y nadie sin poner un duro. Porque ya no es como antes, mi niño, que te parecían a la casa aunque sea con una tableta de chocolate. Ahora la gente quiere que la envite, ¿eh? Y después, para aflojar a las perras, todo el mundo se hace loco. Pero, Magdalena... Pero vamos a ver, si tú sabes que eso es así, ¿pa' qué se metieron en tu casa en ese trajín a estar organizando fiestas si nadie les da un duro y en todos esos gastos, Magdalena? Pues tú no ves que le venían todas, Bobito. Que si las primas, que si las cuñadas, que si las tías, todos con sus respetivos. Y ella no quería quedar mal, Bobito, ¿pa' qué no lo estuvieran criticando? Claro. Digo, madre, venga acá, con el suicidio de dos viejos, y lo que ganemos con el fisco leche que vendemos de las cabras, no da pa' tanto tenderete, madre. Déjese de fiesta, madre, no se eche el pedo más culo que el pedo más grande que el culo, madre. Y en Reyes, eso fue la caravaca. Mucha gente en Reyes. Yo no te exagero, Pervis, pero allí habían más de 100 cabezas comensales. Muchacha, tanta gente. Pues personas que yo ni conocía, que si unas primas lejanas al barranco Los Collinos, que si las cuñadas de mi madre, que si una gente de Fuerte Aventura, que yo no sé si nos corre sangre por las venas o qué, porque yo en la vida las había visto. Que si inventaron a Chucho, que si después el culo estuvo como una semana allí, un mes completo, que digo, ahorita da las misas en la platanera. El culo. Ay, pues tú te crees o qué. Mira, pero claro, es que claro, se arruinaron, ¿y ahora qué? Eso digo yo, ¿ahora qué? Yo, Pervis, yo vine aquí hoy para abusar de tu confianza y para pedirle ayuda a la gente. ¿Cómo dices tú? Tú me dejas decir unas palabritas. ¿Dónde está la paratomía? Allí. Cuidado con, mira a ver qué palabritas vas a decir allí, mira para allí. Y cada canario, y cada canario. Me dieron que sea un séptimo. Yo pasaba el mes y no estaba pasando estas indigencias que estoy pasando. Pero, Magdalena, ¿qué clase de campaña de crowdfunding estás haciendo tú esta noche? ¿Qué viniste tú esta noche aquí? Coño, como Lola Flores cuando la jodió Hacienda. ¿Y tú no te acuerdas o qué? Que le pidió una presenta a todos los españoles. A mí me parece, Magdalena, que sos muy pretencioso por tu parte. Además, echando cuenta, si cada canario te diera un céntimo y en las islas vivimos dos millones de canarios, tendríamos unos 20 mil euros. Eso es mucho. A mí me parece, Magdalena, yo estoy viendo bastante de cara dura lo que estás haciendo. Lo que tienes que hacer es, si necesitas dinero para escapar, pues tirar de tus amigos, de tu familia, de la gente que tengas más cercana y con quienes tengas más confianza. Magdalena, no puedes venir aquí a pedirle el dinero a la gente, pídeselo a la gente con la que tú tienes confianza, a la que le puedes pedir el dinero. Tienes razón. Tienes razón. Perdón, en Canarias y Canarias, pero cuando uno está mal, coño, se agarra un clavo ardiendo. Tienes razón, Per. Que uno tiene que coger a la gente de confianza para salir de estos atolladeros. Eso es, eso es. Sí, señor. Y mira, Per, ahora que te tengo aquí a mano. Y tú eres un chico bien noble. Ay, Dios. ¿Tú no tienes algo que emprestarme a ti? Sí. Magdalena, puedes poner a mí este compromiso. Bueno, lo mejor. No sé. Bueno, sí, algo te puedo dar. De 50 a 100 euros te puedo dar. Tampoco te piensas tú que yo estoy para echar fuegos artificiales. Pero bueno, de todos modos, Magdalena, lo que tienes que hacer en este mes es en casa apretarse un poco el cinturón y tener una política de austeridad en este mes en tu casa. Ahorren gastos por todos lados para que después en las facturas paguen menos. Intenten ahorrar en todos los gastos de la casa. Pero más, muchachos, si estamos sobre mínimo. Bueno, pues, por ejemplo, no sé, en agua, por ejemplo, intenten un poco controlar el consumo de agua. Lavemos la loza cada cuatro días. Cada uno raspa el plato y lo vuelvo a colgar en el locero. Dios mío. Lavemos la ropa con agua de la mar. Así estoy encartonada. Los bañemos una vez a la semana y más. No puede ser porque a mí los picores me están batando. Normal, muchachos. Cállate, muchachos, que si yo quiero que te agarre hongo. No ahorres tanta agua tampoco. Pero también podrías ahorrar un poquito de luz. La luz también, que la luz está cara. Ahorra un poquito de luz, Magdalena. Desde que oscurece pelvis, ahora es a las cinco y media para más pilris, prendemos las velas. Y si no echamos un tronco al fogal y ahí nos quedamos sentados allí como bobos. No vemos división. No prendemos la plancha. Pero ¿qué más queréis que haga? Pues, Magdalena, no sé, pues aguantad así un poquito hasta que puedan recuperarse en la casa. De todos modos, Magdalena, lo importante es que no falte la comida. Eso es lo importante. Lo demás da igual. Hay la comida pelvis. Mira, la huertita los da para comer. Pero hay cosas de primera necesidad que tienen que ser sí o sí. Ayer tarde mismo fue con mi madre al supercado. Seis euros y 23 céntimos teníamos para hacer la compra de toda la semana. Pero con eso, eso es muy poquito dinero para la semana, Magdalena. Eso es muy poquito. Entrando por el supermercado, mi madre va y garras una lata de aceite de oliva virgen extra superior. Un paquete de lantejas, un paquete de café, un paquete de azúcar y unos kiwis para mi padre que él no puede vivir sin eso. Digo, madre. Espérate, espérate. Habla por aquí. Mira, mira el mostrante que me dieron ahora. Mira, a ver si puedes hablar por ahí. Bueno, pues digo, madre. Háganme el favor de sacar cosas de ahí. Porque con seis euros y 23 céntimos no los da para esto. Claro, es que con eso lo da. Dice mi madre, muchacha, métete por esos pasillos y métete todo lo que puedas dentro de la ropa y del bolso. Eso me lo estarás diciendo de broma, Magdalena. Pelvi, tengo un pecado bien grande. Pero yo ayer hice esa acción. Magdalena, eso es robar. Eso es robar, ¿eh? Tampoco, tampoco seas así. Que Jesucristo dijo en la Biblia que robar para comer no es robar. Mentirosa, ¿dónde dijo eso? ¿Dónde dijo eso? Eso no lo dijo en ningún lado. En algún aspecto de estado. Lo que pasa es que yo no tengo fájaro ahora hasta el intervalo. Eso no lo dijo. Y de todas maneras no salió mal. ¿Las trincaron? A mí no, a mi madre. Yo agarré dos aguacates y me los metí aquí debajo. Porque como yo las tengo chiquitas, eso digo, va, de aquí los disimulo. ¿Pero a tu madre qué es lo que le pasó? Espérate y salgo para afuera, todo bien, tranquilamente. Cuando va a salir mi madre, muchacha, que ya el arma, pi, 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 pi. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Yo me quedé muerta. Mira, parada así en la puerta de fuera. La circulación se me paró completita. ¡Corra, madre! ¡Corra, madre! ¿Y corrió? ¿Pudo escapar? ¡Qué va, muchacha! ¡Pues, ¿para dónde va a correr mi madre con las rodillas como las tiene? ¡Ay, señora! ¡Qué vergüenza! ¡Dios mío, mi vida! ¡Qué vergüenza! Dice la cajera, señora, abre el bolso y saque lo que lleva adentro. ¡Pues, ay, quedó la lata aceite de oliva virgen etro superior! ¿Y solo había robado eso? ¡No! Le dice la cajera, señora, haga el favor y saquese todo lo que llevas de abajo a la falda. Hace mi madre así. Dos zanahorias, cuatro latas de atún de química y medio ureca, un paquete gofio y un pepino. Muchacha, ¿todo eso se lo metió debajo de la falda? Pero yo lo que pienso es cómo ella se metió todo eso ahí debajo, muchacha. Cuando ella pegó esa cajera y lo puso arriba al mostrador, ¡la Argentina ha pescado podrido! ¡Aquello daba temor! ¡Ah! ¡Y una botella de Clipper! ¡Que por eso le sonó la alarma! ¿Le sonó la alarma por la botella de Clipper? ¡Por bruta qué! ¿Pero y por bruta por qué? ¡Por qué se la metió con alarma y todo! Mira, hazme el favor, anda. ¡Qué burrada, qué burrada! Felgi, yo vuelvo ahora, mi niño, y voy a llamarlos allá a ver si ya cenar. Porque si no, ¿para qué tú me des algo de lo que tienes ahí? ¿Para qué vale al? Arranca, Andy, que te arreglen eso. Mira si te arreglen eso. Pues vuelve, que te lo arreglen. ¡Venga! Vamos a escuchar Amarrado con Pejón, Aparrandado. ¡Y para Cuba, compadre! ¡Rico! ¡Qué mala entraña tiene mi negra! ¡Qué mala entraña tiene con Pejón! Me ha trabajado con todos los muertos para ponerme el mundo al revés. No hay un cabildo ni un baile santo y nunca falta ningún bebé. Porque ella vive siempre pensando que mi cabeza batea los pies. Me tenían amarrado con Pejón, 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 me tenían amarrado con Pejón. De la puntica de un tarro viejo sacaba polvo para el café y me lo daba la muy maldita para virarme el mundo al revés. También me daba polvo de sapo, porque con él me hinchaba los pies. Y hasta ponía en mi cabecera un vaso de agua con Pejón, me tenían amarrado con Pejón. Me tenían amarrado con Pejón, me tenían amarrado con Pejón, me tenían amarrado con Pejón. También ponía pedazo de coco con unos chavos, mire, con Pejón. Y tras la puerta siempre ponía el retrato mío mirado al revés. Hacías un medio y unos reguíos que los echaba por la pared. Y todo eso era pa' amarrarme y con todo eso me les solté. Me tenían amarrado con Pejón, me tenían amarrado con Pejón. Esa brujita que es de Guayana, yo la conozco, mire con Pejón. Me tenían amarrado con Pejón, me tenían amarrado con Pejón. Me tenían amarrado con Pejón, me tenían amarrado con Pejón. También me daba polvo de sapo, porque con él me hinchaba los pies. Me tenían amarrado con Pejón, me tenían amarrado con Pejón. Mi negra santa, mi negra bruja, qué mala entraña tiene con Pejón. Me tenían amarrado con Pejón, me tenían amarrado con Pejón. Aunque son mucho más cadenciosas, las seguidillas de Fuerteventura tienen el mismo esquema musical que las seguidillas de Lanzarote. Con el Grupo Municipal Sámara vamos a escuchar seguidillas de Fuerteventura. Música Tírame al pecho, tírame al pecho. Tírame al pecho. Pelotitas de gofio, barras de queso. Pelotitas de gofio, barras de queso Es mi amante moreno y amorenado Y amorenado Es mi amante moreno Pero agraciado Es mi amante moreno y amorenado Vienes de campo, vienes airosa Vienes airosa Vienes color adicta Como una rosa Vienes color adicta Como una rosa Ni una caída del balcón de tus ojos Ni una caída Levantarme no puedo Si no me miras Levantarme no puedo Si no me miras Y yo lo quise Y yo lo quise Y yo lo quise Porque la penitencia Ya yo lo quise Porque la penitencia Debe cumplirse ¿Para qué quiere cintura más delgada? ¿Para qué quiere cintura más delgada? Que la que tiene Cintura más delgada Cintura más delgada Que la que tiene Corté un cabello Corté un cabello De tu pelo enrizado Corté un cabello Me hice una cadenita La puse al cuello Me hice una cadenita Me hice una cadenita La puse al cuello Adiós y boime Adiós y boime Adiós y boime Que tu amor por el mío No corresponde Es tu amor por el mío Bueno Yo me imagino Magdalena Que claro No te habrá tocado Ni un pellizco de la lotería del niño Con la situación que tienes Para nada te pregunté Pues tampoco compré ¿Con qué hombre? Bueno Pues mira Sabes una cosa Sabes que hace Unos días Magdalena Hará cosa de Qué sé yo Antes Justo antes de Reyes Tuve que ir a Madrid Tuve que ir a la península Arreglar unos papeles Y paseando por el Parque Retiro Me encontré con una bruja Con una bruja que era gitana Y me dijo Que si le agarraba el gajito de Romero Me iba a tocar la lotería del niño Que le agarraba el gajito Que me iba a dar la buena suerte ¿Te puedes creer? Curio Muchacho Perro Vete a la marcoajada ¿Y tú qué hiciste? ¿Te paraste? Mira que tú eres medio enterado No, no, no No, no, no No me paré Yo seguí Porque yo no creo en esas cosas Yo seguí Pero después me quedé con la matraquilla Digo Oye, si la mujer a lo mejor Me hubiera dicho un número Y yo qué sé Hubiera acertado Aunque sea por casualidad Porque yo no Me quedé con esa matraquilla Muchacho Quita, quita, quita ¿Tú estás loco o qué? Pelvis Ten cuidado con esas brujas Mi niño No estés jugando con eso Pelvis Grillo, grillo Sapegato A favor, muchachos Eso Eso te hace magia negra Y te meten un maldiojo Y hay plagas y de todo Te dan un maleficio Pelvis Que no levantas cabezas Y encima te quieren desplumar Ay, Valera Pero tú crees en eso Una vez Chucho Se enfrentó a una bruja de esas No me quiero ni acordar Mira Eso era una tronco de hembra Con un pelo sabache Por aquí por arriba Va la cintura Todita A Toñi La del azúcar moreno Mira Las uñas Como garras Aquello parecía un cuervo de negro A ella toda Los ojos negros Y te mirabas así Fija con los ojos como plata Pero espera, espera ¿Cómo fue ese enfrentamiento? ¿Qué es lo que se enfrentó de qué? Pues por un domingo misa Por fuera de la iglesia Había una de ellas allí asentada Y entonces cuando salimos Se afijó en Chucho Y ella quería como engatusalo Dice Azul mi arma Aguardo un poquito Que te voy a hacer un santiguao Y que te voy a decir cosas bonitas Se encochina ese hombre Pelvi Mira Sinvergüenza Cállate Voy a llamar a los municipales Que te van a levantar de aquí ¡Ay Dios! ¡Trastroja! ¡Qué violento! Pues tampoco hacía falta ponerse así Madalena Con ignorarla y pasar de ella Es suficiente No hace falta llegar a ese extremo Y que le dijo la bruja Se calienta esa mujer Se queda así fijo pa' él ¡Maldita seas pa' yo! Te maldigo a ti Y a toda tu estirpe Pa' siempre Te voy a pegar dos velas negras Pa' el resto de días que te quedas Y afijate una cosa Que te voy a decir Vete al médico Porque te va a salir un bulto En ese cuerpito que tienes Y así te vas a acordar De lo que me has dicho ¡Ay Dios! ¡Qué mal rollo Magdalena! ¡Qué mal rollo! ¿En serio le dijo eso? ¿Tú puedes creer Pelvi? Que a los pocos días Le sale un bulto a Chucho ¿Qué me estás contando? ¿En serio? ¿Que le salió un bulto? ¿A mí? Te lo juro por la leche Pero un bulto ¿Y en qué parte del cuerpo le salió? ¡En el culo! ¡Una almorrana Del tamaño de una papa! ¡Cállate muchachas! Yo pensé que estabas hablando ¡En serio! Yo pensé que estabas hablando Mira el sábado que vienes a venir ¡Puyo que sea hombre! Si me da palga soy Bueno Tú no me ibas a emprestar Los 50 euros Bueno Ahora cuando termine el programa Te los doy Bueno amigos Hasta aquí el programa de esta noche Muchísimas gracias A todos los participantes Gracias al ayuntamiento De Guía de Isora Y nos vemos El próximo sábado Magdalena En Noche de Taifas En Televisión Canaria Muchas gracias Gracias a todos Bueno A ver si me mejoro Si me mejoro Y si no puedo Yo te hago unos huevos de un palito Si estoy en tus manos Adiós Abre las hojas del viento El día Ponle una montura al río Cabalga y si te da frío Te agotas Con la piel de las estrellas De almohada la luna Llega mi vida Y de sueño el amor Y nada por la melodía Que te voy a ver Que te voy a ver Y un arco iris Me pinto la piel Para amanecer contigo No, no, no Gracias.